Música Señoras y señores televidentes Un lindo rayo de sol acá desde San Rafael, Zipaquirá y un nuevo capítulo de este programa de lugares y personajes Yo soy Ángel Barragán y hoy vamos a estar compartiendo experiencias con personas quienes a través del arte, el tatuaje empiezan a cambiar todas las concepciones y miradas o los estereotipos que a veces se señalan con todo este trabajo que de alguna u otra manera también ha repercutido en lo social haciendo críticas constructivas, teniendo recuerdos familiares Yo creo que nuestro artista hoy invitado nos estará hablando un poco de eso coleccionista también de varias cosas que de alguna u otra manera nos harán viajar en el tiempo pero más adelante lo estaremos viendo Mi invitado del día de hoy será el artista y tatuador Manuel Taguado Manuel, bienvenido acá ¿Qué va, Ángel? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Vienes desde Bogotá, ¿cierto? Sí, señor ¿Qué edad te ha parecido Zipaquirá? Hermoso, llevo un mes viviendo en Zipaquirá Nunca fue como una opción venirme a Zipaquirá pero la vida dio tantas vueltas que acá estoy y estoy feliz Siempre lo que yo les digo a mis invitados hablemos quién es Manuel Taguado Manuel Taguado es un loco apasionado por absolutamente todo lo que es el tema gráfico y visual entonces es alguien que siempre te va a dar algo para que tú veas en algún punto y entre más lo sigas viendo vas a encontrar más cosas Yo puedo decir que Manuel es artista, tatuador, un loco ¿Qué puede decir de Manuel? Manuel es el loco de los colores, artista ¿De los colores? Sí, el loco de los colores porque siempre debes utilizar colores muy brillantes aunque soy muy sobrio en la parte de mi hogar como que muy minimalista pero en mis obras siempre va a haber mucho color ¿Desde cuándo comencé? Se gustó por el tatuaje, Manuel Bueno, por todo ese tema que pues hoy en día pues yo creo que se representa mucho Sí, no, los tatuajes ya llevo 10 años profesionalmente tatuando Yo empecé después de haber trabajado en medios audiovisuales teníamos una agencia con mi papá se acabó y después yo dije como venga, y si yo me pongo a tatuar y empecé como a organizar todo el tema después de una producción de que estábamos buscando maras aquí en Colombia Buscar maras fue como ¿Dónde me encuentro gente tan tatuada como un mara? No, busquemos los estudios de tatuajes y empecé a conocer muchos tatuadores y hablar y hablar y hablar mostré mi trabajo como ilustrador que dibujar para mí era el desparche el de, ay, no tengo nada que hacer en la casa Puedo decir, miramos a Manuel sin tatuajes por el momento, en ese tiempo En ese tiempo tenía como un tatuaje y disque Y disque, ok ¿Por qué un disque? Uf, porque estaba mal hecho Ok, bueno, y entonces ¿Qué pasó con su papá? Entonces, bueno, ya como que yo ya crecí y ya empecé como a decirme venga, yo necesito lo mío Empecé como a conocer a todos estos muchachos me dijeron que que me faltaban cositas para no meterme en el mundo del tatuaje pero ya que tenía el 10% tenía ya un porcentaje ganado me dijeron hágale y motívese y me dieron toda la motivación del mundo y empecé como a buscar en solfax a aprender de referencias de agujas referencias de máquinas tipos de piel colores como se cicatriza un tono en una piel clara en una piel oscura ya ahí empiezo mi mamá entra ¿Cómo sí que usted va a ser tatuado? ¿En qué pasa acá? ¿Qué? ¿Qué? Ok Si usted se va a poner a hacer eso se pone a estudiar todo lo que tenga que ver con salud y todo lo de bioseguridad para que usted no se va a tirar a nadie y yo bueno señora no, pues sí tiene toda la lógica del mundo vamos a hacerla nuevo y a mi mamá sí le a señora y usted le hace caso cuando me dice yo ya estaba haciendo todo el tema de bioseguridad y me dice mi hijo yo mandé a comprar unas máquinas de tatuajes yo no sé de eso pero yo compré unas máquinas de tatuajes por internet y yo ah bueno un set como de 15 máquinas cuyos sets son buenos para el que no sabe son buenos para que empiece a aprender a armar y a desarmar las máquinas de tatuajes pero de esas máquinas dos funcionaban perfecto y ahí empezó el camello y ahí empezó el camello de Manuel de Aguaz sí y empecé que tatué al amiguito que a este que al parcerito que después de un toque porque también tuve como un país tuve una bandita de metal entonces sí se fue dando 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 hasta que por fin pude participar en una en una convención mi primera convención fue en Usme saludo para toda la gente de Usme muy bacana muy bien organizado pero Usme viejo o Usme Usme pueblo o Usme no sé Usme portal portal de Usme bueno entonces ahora del sector lo que yo más a Santa Libra sí señor tal cual entonces de ahí ya empiezo como a ganar cierto reconocimiento de alguna u otra forma como que ya todo el mundo sabía que Taguado soy yo entonces ya ni decían Daniel ya era Taguado para arriba o Taguado para abajo pero Taguado es su apellido sí Taguado sí es el apellido de mi mamá marca ya sí o sea yo le robé el apellido a mi mamá y lo corté de mi marca de otra manera su mamá fue lo que lo hizo estudiar salud es bueno bioseguridad le compró las máquinas sí o sí sí es la marca total mi primer patrocinador es mi primer sponsor oiga buena pregunta que nos dice acá Manuel y pues todo eso desde Bogotá sí pero cuando uno conversa con Manuel uno sabe que Manuel en ese aspecto usted es coleccionista bueno usted hace muchas cosas ¿cómo hace tantas cosas? porque también es músico de lo que yo lo entiendo es músico soy baterista pero empírico por ahí de vez en cuando le doy a los tarros muy muy empíricamente después toda la vida fui coleccionista y siempre me gustó coleccionar una cosita que las monedas que el billete que que carritos que figuras superhéroes siempre me digo soy del 90 entonces prácticamente soy de la época de la televisión sí o sí soy geek eso gracias mundo geek ahí entramos a toda la parte del mundo geek uno de mis superhéroes favoritos es Batman entonces ahí ya empieza todo el gusto de de los muñequitos de los superhéroes de las series cuando me doy cuenta que que yo estoy solo en el mundo del coleccionismo y es como de y eso que yo ni siquiera sabía que se llamaba coleccionismo yo me gustaba coleccionar porque sí o sea me gustaba tener mi en el colegio me gané una que una la colección completa de los tazos de Pokémon y después me la pelaron y pues dolió dolió sí dolió eso sí era un juego adrenalina adrenalina pura en esos tiempos yo también he cansado tener ese tema pero bueno yo creo que Manuel de una manera usted ha hecho varias cosas sí yo puedo decir que he tenido más puestos que una buseta en la vida a lo largo de mi vida sí he tenido muchas he hecho muchas cosas y todo eso llega a un Manuel actual donde él no se complica porque sí porque no es como que ahí encuentrele la solución y ya o sea no hay que estarse complicando sí viene mucha pensadera viene mucho el tema de ansiedades y depresiones que como que todo está ahí fresquito tan de palpable palpable que se siente tanto que es como de ah por qué pero ahí estamos bueno Manuel estamos en San Rafael en este parque bueno yo creo que uno de los lugares que a usted le ha gustado mucho desde que llegó a Zipaquira yo creo que se hará sus buenas vueltas sí bueno recorridos también para hacer diferentes cosas pero vamos a ir a ese lugar donde se plasman esas ideas y se plasman esas cosas a la Baticueva ah le hice la Baticueva sí mi casa siempre va a ser la Baticueva la Baticueva bueno vamos a la Baticueva y seguimos conociendo la historia de acá nuestro invitado Manuel Taguado que yo creo que eso sí vamos a tener tela por cortar en el tema geek en el tema también bueno musical de alguna otra manera y desde Usme ¿ustedes es usmeño o usmeño por hacer? no siempre fui de Chapinero ah Chapinero ok siempre fui de Chapinero en Usme fue donde comenzó todo el tema donde empezó todo el tema del Taday sí señor bueno aquí hay muchas cosas y muchas historias no se despeguen Manuel yo le invito a su casa vámonos y a vos en este bueno especial de lugares y personajes chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora sí estamos en la Baticuaire. La Baticuaire. ¿Por qué la Baticuaire? Porque es el centro de operaciones donde pasa toda la magia que les puedo mostrar. Ustedes nos imaginan que en unos instantes estábamos viendo algo tan increíble y él nos decía un viaje en el tiempo y efectivamente lo freaky. Un viaje en el tiempo, qué cosa tan maravillosa. Yo no sé cómo usted tiene tanta memoria para tener como ese hilo conductor de película, formato cinematográfico. Se nota que le gusta mucho el tema audiovisual. Cine y televisión. Entonces, lo que te decía anteriormente, el cine y la televisión prácticamente fueron los que formaron... A Manuel. A Manuel, sí. A Tahuado y es desde los 90 que empiezo a ver todo el tema de superhéroes y demás. Y cuando me entero que hay superhéroes más viejos, entonces me meto en la historia de los superhéroes de los 80. Entonces, ya es gente, los magníficos, centella, está... Ajá. ¿Ven? Entonces, es otra vaina donde uno dice, bueno, ahí es más tela para cortar. En este caso, cuando uno habla con Manuel, sobre todo lo que ha realizado uno, digamos, que cuando mira todo este tema de, bueno, de coleccionismo, que es muy diferente de hacer tatuador, que ya son dos cosas y dos líneas que... Totalmente diferentes. Estará haciendo la aclaración. ¿Cómo organiza usted todo ese tipo de cosas? Porque, por un lado, puedo tatuar, por el otro lado, soy coleccionista, hago restauración, que es bueno que también por ahí vi un tema de los... Uno puede decir juguetes o figuras de colección, como hacer esa aclaración. Figuras de colección. Ok. Son figuras de colección y... Y ahorita les explico eso. Ahorita estamos acá hablando y la línea temporal, sacando como de quién soy yo y lo que yo hago. Entonces, ahorita estamos es con el tema de los tatuajes. Ya empiezo a participar directamente más en... Me meto ya en el mundo del tatuaje y dejo prácticamente todo. Vendo todo. Vendo mi batería para comprar. Adiós música. Ya lo dejo. Es como hobby. Ya como por... Todo bien. Empiezo a dejar de trabajar en televisión. Y me enfoco sí o sí a aprender a generar todo el tema visual. Es... El tema gráfico, perdón. Enfocado a los tatuajes. Colores, sombras, saturación, todo. Y eso fue una carga de información muy densa. Tuve... Pero lo bueno es que como soy tan impaciente, comí todos los libros que me tenía que comer. Y hasta ahorita es lo que todo el mundo conoce que dicen... Dije, pero es que Manuel sabe mucho. Sabe mucho, sabes. Como de... De hecho, mi pareja. Que ahorita vamos a hablar con ella. Ahorita se la presto. Me dice... Tú tienes mucha información en la cabeza. No entiendo cómo haces para aprenderte el significado, no sé, del pescoy. Ejemplos que uno puede poner en un tatuaje. Tú te quieres hacer un pescoy o te quieres hacer una flor de loto. Listo. En la cultura japonesa hay temas de... Si el pescoy está nadando hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda. Todo tiene un significado. Si los lotos que sí están en otoño, que sí están en invierno, que sí están abiertos, medio cerrados. Todo ese trasfondo y toda esa parte cultural dentro del tatuaje. Es información que yo tengo y yo la digo como... Sí. Y es como... Ay, pero es que tú sabes mucho. No, es que no sé mucho. Tengo que saber para poderle dar al wall stand. Exacto. Para decirte... Ey, este tatuaje... O que quiero representar el tu tatuaje. En que tú te vayas de mi local, de mi estudio, de mi spot de trabajo. Y tú digas... Oiga, qué mal... Tan chévere. Y... Eso es lo que busca Manuel. Exacto. Ok. Siempre es darle al cliente... Como... Hasta enseñarles. Como que... Cómo se puede hacer... Y que la vida no es para uno complicarse tanto. O sea, hay cosas donde uno dice... No, se complique. Es decir... Si yo le preguntara a Manuel... Bueno, a Taguado. Manuel Taguado. ¿Cómo tiene que ser un tatuaje entonces? Porque, claro... Digamos que entre colegas... Entre... Bueno... Personas quienes practican este... Este arte. Ajá. Cada uno tiene una concepción y una visión muy diferente sobre cómo se las van a tatuar. Sí. Pero entonces, para Manuel, entonces, ¿qué sería un tatuaje? Para mí un tatuaje... Se tiene que hacer... Para mí un tatuaje tiene que ser... Eh... Listo. Si fuera por... Por venderte un tatuaje... Te lo vendo ya. Listo. Pero yo quiero que tú tengas... Que tú te veas tu tatuaje, no sé... En 6, 10 años... A futuro y tú digas... Ah, qué bacano. Este tatuaje me acuerdo que quería... Representar a mi mamá... A mi perro que se murió... X o Y circunstancia de tu vida. Pero me fue bien con el tatuador. O sea, no... Que así te haya dolido y te haya retorcido de... De tantas horas de trabajo... Tú dentro de 2, 3 años... Digas... El... El trabajo se ve bien. El... El tatuador me trató bien. Hasta Tintico me dio. Eh... No, no dolió tanto. Entonces ya... Tú subconsciente... Por más de que el día del tatuaje te haya dolido... Eh... Te... Dolió demasiado. 2, 3 años después va a decir como de... No, estuvo súper tranqui. No, ni me acuerdo si me dolió o no. ¿Por qué? Porque fue tan especial... Todo el tema... Exacto. Todo el proceso... Todo el proceso... Como el... Ay... ¿Cómo se llama eso? El rito... Del... Desde el armado de la mesa. Se le va explicando al cliente... Qué se usa... Cómo se usa... Por qué se usa... Porque hay muchas preguntas... Y a mí me gusta que me pregunten demasiado. Porque a veces... Me concentro... Y me... En... En... En armar la mesa... Y que todo quede perfecto... Que a veces... Yo mismo... Yo mismo dejo de lado al... Al cliente... Y es como... Usted que es de ahí... Y yo acá... Entonces yo organizando todo, todo, todo... A veces... Y que todo quede perfecto... Como que los dejo de lado... Entonces cuando me preguntan... Es muy... Ay... Gracias... Me ayudan... Me ayudan demasiado... En el tema de explicarles por qué... Porque normalmente... Y salen muchas preguntas... Tipo... ¿Qué pasa con el color blanco? ¿Qué si el color blanco es el... El color que duele? ¿Qué si el rojo? La cuota niña... Ajá... Ahí es donde yo les explico... El blanco no duele... Si... El blanco no es el color... Que duele... Sino que el blanco es el último color que se aplica... Al brillo... Entonces son todas... Todas las capas de colores... Todas las capas... Todas las veladuras en... En el... En la sesión de tatuajes... Que ya el último color... Así ya... Verde... Es el... El color que tú vas a decir... Ya no quiero más tatuaje... Entonces ahí es donde yo digo... Como que no tobe... Pregúnteme y pregúnteme y pregúnteme... Y pregúnteme que si el rojo trae... Que es lo que dicen normalmente... Que es como de hierro... Y pues si son minerales... Pero la mayoría ahorita de pigmentos son vegetales... Entonces todo el tema... De protección animal y todo ese rollo... Todo esto es ya... Todos son vegetales... Pigmentos veganos... Prácticamente... ¿Para qué? Para que el mismo cuerpo también los absorba de una forma óptima... Cuando antes eran los pigmentos en minerales... Si o si... Generaba alguna especie de reacción... O alergia... Y no necesitaba que el tatuador fuera el malo... Ni que el cliente fuera... El que no se cuidó el tatuaje... No... Es una reacción natural del cuerpo... Porque el cuerpo no tiene... O sea... El cuerpo tiene su espacio... Y con las agujas nosotros estamos haciendo millones de perforaciones... En un segundo... Entonces... Estamos inyectando un pigmento... Un... Un... Producto... Un algo... Diferente a lo que está... De... En nuestro cuerpo... Por eso los salpullidos... Por eso pican... Cuando están cicatrizando... Que... ¡Ay, chisque! No me aguanto... Pican... ¿Por qué? Porque el cuerpo está intentando expulsarlo... Ya la primera capa de la piel está regenerándose... Entonces lo único que hacen los glóbulos blancos y demás... Es que encapsulan los pigmentos... Y ahí es donde genera... La cicatrización del tatuaje... Antes de cerrar este espacio... Porque bueno... Vamos a ir a otro lugar... Bastante interesante para que ustedes conozcan... Una experiencia... Lo más mínimo... De un tatuaje... Para usted... Manuel... En todo su trayectoria... Un tatuaje que usted... Me marcó mucho... Uf... Hay muchas... Hay desde... Una que usted diga... Eso sí no lo han olvidado ni porque pasa el tiempo... La chica insensible... La pongo... La chica insensible que se tatuó la planta de los pies... Y no sintió nada... De hecho casi se duerme... O sea... Yo quedé como... No creo que esto sea posible y normal... Yo haciéndole con un marcador... En la planta de los pies... Y ella... No siento... Y yo... Rara... Ni con agua tampoco... Nada... Inamovible esa mujer... Qué linda fuerza ves Manuel... Fueron una... Una luna y un sol... En línea... Muy gruesa... Y es... Otro de los... Tatuajes que me enseñó mucho... Porque... Al ser una planta de... Una palma... Es una zona donde se tiende a exfoliarse... Porque está en contacto con el piso... Está en contacto con... Con el zapato... Entonces mantiene como en... En constante exfoliación... Y las líneas con el tiempo se pierden... Con el tiempo digo... 15 días... O sea... Ese tatuaje ni siquiera va a terminar de cicatrizar bien... Y no es porque el tatuador sea malo... Ni porque el cliente no se los cuide... Es porque normalmente... Se... Se exfolia... Y tienden a... A desgastarse esos tatuajes así... De esa forma... Aprendí mucho con ese tatuaje... Porque hay que hacer... Más de las que... Uno conoce... Para poder que funcione... Y que se vea bien... Y al soldeo... Y ese tatuaje ya lleva... De hecho yo estoy en contacto con ella... Y ese tatuaje ya lleva por ahí unos... 10-12 años... Más o menos... Aprox... Y ese tatuaje estaba perfecto... Y es como que... Ah, bueno... Chévere... Se hizo... Se hizo... Se logró... Se logró... Entonces eso es lo que quiero lograr... Que todos los tatuajes en un tiempo... Dos, tres, cuatro, cinco años después... La gente diga... Así se borre... Así lo quiero... Y así lo tengo... Y no se borró... Y es muy... Ok... Eso me parece chévere... Y así lo tengo... Hay cosas maravillosas que uno puede encontrar... A través del arte... Bueno, la colección... Los tatuajes que hemos venido hablando... Con Manuel Tahuado... Pero... Ustedes como se dan cuenta... Aquí tenemos una variedad... Un viaje en el tiempo... De colección... Una reliquia... Lo que para muchos... Pueden estar observando... Y ya más adelante... Estaremos conversando... De todo este trabajo... Scooby-Doo... Los hombres de negro... Veo los sexmen... He visto muchas cosas... Que me da de vuelta a mi niñez... Pero yo sé... Que... Manuel nos estará comentando... Y desde el otro lado también... De su centro de operaciones... Donde todo esto se plasma... Y se hace realidad... Ahí usted lo pueden contactar... Si quieren algún recuerdo... Y el hombre nos estará diciendo... Manuel... En este momento... Está realizando... Lo que es ya su labor... En este... Ah... Bueno... Poderá entrar... ¿Puedo decirlo? Sí señor... Bienvenido... Acá es la... Ensebra parte... Y aquí hay algo interesante... Porque... Este hombre... Le atinó... Algo... Desde niñez... Mi partner... Cuando nacido... De Mighty Morphin Power Rangers... ¿Usted dice esto? Sí señor... ¿Cuatro euros... Si tú casas puestas? Un casco... De esos... Eh... Aproximadamente... Se puede demorar... Unos... Veinte días... Precio... Para que osila el casquito... Para ir para un aficionado... Como para un... Para ir... Es... Puede estar por ahí... En unos... Quinientos... Seiscientos mil pesos... Este casquito... Igual como el de... El de Yellow Rangers... De No Rear... De No Rear... Bueno... Bueno... Tawao Custom... Ya estamos... Ya estamos... Es en Tawao Custom... Y eso nace... Después de... De pandemia... Tristemente... Me toca... Cerrar mi estudio de tatuajes... Eh... Entra... Un... Ataque de presión... Impresionante... Y la única que estuvo ahí... Al lado realmente fue... Fue mi mujer... Fue mi pareja... Y estuvo... Ella se dio cuenta... Como que a mí me gustaban los carritos... Y siempre fui coleccionista... Y siempre fui como la... Me gusta comprar cositas... Y ponerlas ahí... Miramos allá... Toda esa cantidad... Ajá... Y ese viaje en el tiempo... Eso... A mí siempre... Lo que te venía diciendo... Desde el principio... Desde que nos encontramos afuera... Cine y televisión... Siempre... Se ha venido pasando... Todo... 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 Todo ese tiempo... Y... Y mi chica fue la que me dijo... Relájate... Tómate un tiempo... Igual es pandemia... Es algo que está pasando normalmente... Claro... Hay mucha gente que la pandemia... Le ayudó... A mí en la parte de los tatuajes... Me ayudó mucho... Me tocó cerrar el estudio... Pero sí estaba trabajando... Entonces... Después de pandemia... Fue que... Ya no... Ya nadie se tatúa... El local... El... Ajá... El local... Eh... Ya no entra nadie... Eh... Es que ni siquiera vendiendo aguaparela... Estaban entrando entonces... Pero el cáncer... Ajá... Todavía estaba en Bogotá... Me voy para México... Participo en unas convenciones allá en México... Eh... Conozco mucha gente... Casi me quedo... Pero me devolví... Conozco a mi chica... Ella se da cuenta de todo... De todo el tema... De lo que está pasando... Y me dice... Me tamole a... A eso... O sea... Puede que haya más gente que le guste lo que tú haces... Y yo... ¿Qué? Toda la parte artística... Y con la parte de... Eh... Busquemos coleccionistas... Vamos a ver qué pasa... Claramente encontramos un espacio... En... En Bogotá... En el Parque Nicolás de Feberman... Ahí hay... Por allá los espero... Allá estaré... Con... Con toda mi mercancía... Eh... Mostrando lo que nosotros... Tahuado Custom... ¿Qué es lo que hace? Hace restauración... Réplicas... Y... ¿Qué? Y personalización de piezas... Entonces pueden ser... Desde el carrito de Hot Wheels... Eh... Lo puedo personalizar... Al carro que tú tienes en la vida real... Yo he hecho réplicas... De... De carros... Los cuales... Ahorita te muestro uno que es el de... El de Ron Medellín... Que es el... El de... ¿El de qué? La... El de la publicidad de Ron Medellín... Para los eventos y conciertos y demás... De hecho... Espérame a ver si me los traen... Aquí... Creo que aquí me llegó... Eh... Va... Este lo hice... Este yo lo hice... Este casting... Este carrito... Es el... Eh... Es un... Es un maestro... Pero... ¿Qué es lo que pasa? Nosotros le metemos es... Los detalles de luces... Los detalles de... De las rejillas... Los logos... Los logos... Los logos de Ron Medellín... Se toman las fotos... Si se puede con el carro original... Para ver como el trasfondo del carro real... Y el carro... El juguete... Ajá... El nubicito... Y... Y que la gente diga como... ¡Wow! Esto es... Qué... Qué chévere... Y qué curioso que hace algo tan pequeño... ¿Por qué no los hace más grandes? ¿O por qué no... ¿Por qué siempre es con cosas tan pequeñas? Normalmente yo me casé con la... Con la escala 1.64... Que es la escala de Hot Wheels... Prácticamente... O sea... Como para darle un... Mayor contexto a la gente... Es la escala de Hot Wheels... Cada carrito de Hot Wheels... Es unos 50... Unos 60... Oscilan... Entre... Entre... Entre esa... Entre esa escala... Yo me cansé con esa escala... Porque yo coleccionaba de todo... Hasta que... Mi mamá... Pum vuelve otra vez al fuego... Mi mamá y me dice... Esto usted parece... Como si tuviera una mesa del mercado... Las pulgas... Y yo dije... Ah... Ok... Entonces hacemos limpieza... Y empiezo a organizar... Salen muñecos grandes... Salen muñecos pequeños... Y quedo solo con los... Con los batimóviles... Los batimóviles... Pero los únicos que me quedaron... Y yo dije... Listo... Ok... Me voy a quedar... Es... En esta escala... Me quedo en... No... Que el carro grande... Que el carro pequeño... Eso ya también va como en gustos de coleccionistas... O sea... Ya como que uno... Forma también... Exacto... Yo tengo amigos en la AMC... En la Asociación de Modelistas de Colombia... Que tienen 3.000 carros... Y pared que vean... Pared que meten un carro de cualquier tamaño... Y es impresionante ver esas colecciones... Pero yo digo... Desde mi punto de vista... Es... En 1.64 cada vez más... O sea... Mientras que yo se comento a una casa en carros... Pueden tener 300... 400... Yo tengo 300 en una sola pared... Entonces... Está en gustos de cada quien... Ajá... Exacto... Ese es el gusto... Y es como que lo respetable... Y lo bonito de ver... Tantos carros... Tantos detalles... Tantas formas de coleccionismo... En Villavicencio... Conocimos a... A un chico que colecciona todo el tema de... Estampillas y monedas... Yo empecé también coleccionando monedas... Y tapitas de Coca-Cola... El combo de coleccionistas de Coca-Cola... Acá en Colombia... Déjame decirte que es... O sea... Si... Acá dicen que... Ay, es que usted compra carritos... Y usted compra juguetes... La gente... Los coleccionistas de Coca-Cola... Son locos... O sea... Ellos sí están... Zafados de la cabeza... Así como en contexto de todo el rollo... Y me parece genial... Porque... Son hobbies... Y son... Y son qué... Y son formas de... De hacer cosas sin dañar a la gente... O sea... Yo prefiero que... Alguien sea coleccionista... Y... Y no que... Le guste estar jodiendo en la calle... Mirando a ver... A quien daña... Porque... Es decir... En esto usted encontró... Ese complemento que... Total... Que necesitaba Manuel... Exacto... Yo ya ni siquiera salgo de mi casa... Porque me encanta mi casa... O sea... Yo me encanta... A mí me... Me dicen... Es que Manuel se volvió un ermitaño... No lo soy ermitaño... Sino que aquí en mi casa... Está... Estoy tan tranquilo... Y tan... Eh... Así pueda que esto se vea un desorden... Para mucha gente se ve desorden... Para mí no... Pero es como que mi ordencito... Mis cositas... Y ya... Pues tú estás llegues... Ajá... Exacto... Venga yo aprovecho... Ya que estamos acá con... Bájala más por este... Usted hace toda esta recuperación... Sí señor... ¿Cuánto sirve el precio de esta... Agua del Brie Rayo? Esa es mi impresión... Tres de esas se demora... Prácticamente unos... Dos días en imprimir... Y pues ya para entregártela toda... Full... Eh... Ya entregada con cajita y todo... Eh... Por ahí unos 15 o 20 días... Es que más... Más que todo... La impresión no es lo que se demore... Lo que se demora es el post-procesado... Eh... Y pintado... Y ya las terminaciones con detalles... Por ejemplo... A esto me le faltan unos ciertos detalles... Que van acá... Eh... La gente... De afuera no... Entonces... No sé... El señor está en camión... Bueno... Cositas que pasan... Cosas que pasan... Ahora... Para cerrar con este capítulo... Primero agradecerle... Manuel... A la mano... Que nos haya invitado acá... Y nos haya compartido... Como tú este viaje en el tiempo... Y me llevan la curiosidad... To ver ese turboman... Digamos que... Este turboman... Que está usted preparando... Estoy preparando... Entonces... De 2003... Creo que está haciendo acá... Eh... La nave de Futurama... Ella... Eh... Te estaría... Si quieres... Yo te puedo estar mandando fotos... Cuando termine de imprimir... Digamos que es un ejemplo... De todo lo que hace... Ajá... O de todos... Es todo un proceso... Desde acá... Proceso... Echa paciencia... Bueno... Los Power Morphe... Las monedas de poder... De los Power Rangers... Es decir... Usted... Le mide la pasión a esto... A todo... A todo... A todo... Pero me llama la atención... De ese turbo... Unos turboman... Van a hacer unos detallitos... Que... Quería que fueran sorpresa... Pero ya después de esta entrevista... Ya no son sorpresa... Porque lo van a ver todos... Eran unos... Van a hacer unos regalitos... Que le quiero hacer a los amigos... Modelistas... También coleccionistas... Con los que frecuento mucho... Y les voy a hacer el regalo... De niño Dios... Del regalo prometido... Con todo el concepto... Con todo el concepto de los delitos... Exacto... Entonces es el regalo prometido... Toma tu regalo... Toma... Y el... Y sé que... Les va a encantar... Bueno... Entonces... Antes de finalizar con este espacio... Manuel... Muchísimas gracias... Por compartir... Con este espacio... Ay... Estas son las armas de... Sí señor... Fue correndo de amarillo... Sí señor... De ahí más estoy viendo... Redes sociales... Para que la gente lo conozca... Acá de Cuaquira... Sabemos de que una cosa... Es lo que realizas con esto... Ajá... Fue unos tatuajes... Sí señor... Son dos redes sociales... O sea... Tengo un solo... Facebook... Que es... Manuel... ¿Qué? Tawao Custom Manuel... Entonces ahí encuentran... Prácticamente... Tatuajes... De todo... Lo que es en Instagram... El Instagram... Si lo tengo separado... El Instagram de tatuajes... Es... Ink... Reverente... Coleccionismo... Restauración... Y réplicas de figuras... Números de contacto... Si alguno quiere... Por lo menos... Yo sé que muchas personas que nos vean... Vendrán tal vez... Esas figuras que desean recuperar... Sí... De hecho tengo una por acá... Que estamos restaurando... De los Thundercats... Es un leono... De los Thundercats... Entonces... Lo estamos repintando... Y... Lo estamos... Este leono... Estaba... Creo que roto el brazo... Tenía roto el brazo... Sí... No tengo la imagen de... Cómo llegó... Él llegó en un tono... Tono plástico... Viejo... Viejo... Mariado... Súper feo... Entonces... Tocó... Darle color... Darle cariño... Y darle un poquito... Ya sé... Y en detalle... Ahí vamos haciendo cositas... Y aprendiendo cositas más... Bueno... Número de contacto... Por favor... Porque la gente quiere... Empecé a recuperar... Aquellas reliquias... Mi número de contacto... Para cualquiera de mis dos actividades... Es... 311-557-769... Listo... Manuel... Nuevamente... Sueles darle las gracias... La mejor de las suertes... Acá en Zipaquirá... Sé que muchas personas... Tal vez viajarán en el mismo tiempo... Se van por ahí... Todo lo que hemos hecho... Y bueno... Pues de esta manera... Manuel... Nos despedimos de... Este capítulo... Lugares de Persona... Siempre bienvenidos... Y... A las personas que quieran... Acá... Se les atenderá... Con... Todo el amor del mundo... Y sus pedidos... Es lo que importa aquí... Porque es nuestra memoria... Eso sí... Me voy a llevar este casco... No... Háganle... Bueno... Bueno... Muchísimas gracias a todos ustedes... A los... Me recompañaron... Me fui a pedirle... De grabar a ese personaje... Recorder parte de mi niñez... Y ustedes no se imaginan... Lo que este hombre tiene... Ya de restauración y colección... Sigan las redes sociales... Y vean que no les estoy hablando... Me inquieta... Va a ser... Muchas gracias... Me gustó tenerlos acá... Acompañarnos... Y ser vos invitados... A llevar ese personaje... A ustedes... Muchas gracias... Y a todos ustedes... Muchísimas gracias también... La otra semana... Una nueva historia... Y un nuevo capítulo... Acá... Desde... Debe unirnos... Los Spins... De ese manera... Y que va a ser muy rico...